¿Qué tal? Buenas tardes, los saludamos desde México, para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional, después de ocho días de suspensión de YouTube. Entonces estamos de vuelta otra vez, ahora para advertir sobre este penosísimo maratón de Rosarios, entre paréntesis, que está convocando el falso Papa Francisco a toda la comunidad católica en el mundo. Este video se hace como una advertencia para que por favor no vayan a participar en este maratón de Rosarios. ¿Por qué? Porque vean la oración con la que empezó el pseudo Papa Francisco, dirigida a la supuesta Virgen María, y para efectos de que esta oración sea la base de todos los Rosarios, de los treinta Rosarios de todo el mes. Por eso no hay que participar. Le pide a la Virgen María que infunda en los católicos y en toda la humanidad este sentido de pertenencia a una familia única, a una fraternidad única, con los musulmanes, con los judíos, budistas, con todas las demás religiones, con las cientos de religiones. Entonces, este rosario, hermanos, además de pedir por el fin de la pandemia, también pide por la unión de religiones. Ya están advertidos de no participar en este rosario de apostasía y de ecumenismo falso. El que participe estará cometiendo los pecados de apostasía y de herejía y de blasfemia, como ya lo ha hecho el falso Papa Francisco. No es poca cosa, es gravísimo. Pero, ¿qué más pide Francisco en esta primera oración por este rosario maratónico? En treinta de los templos más importantes y parroquias del mundo, a la Virgen María y demás ciudades del mundo. Pues pide también una iluminación, fíjense nada más, a los políticos del mundo, para que se pueda establecer una economía que pueda ayudar a los pobres. Entonces, este rosario es para pedir también por la economía del anticristo. A ese grado ya es un esperpento ya todas las oraciones que está realizando el pseudo Papa Francisco. Y desgraciadamente ya muchas de las diócesis, la gran mayoría de los católicos, están unidos a estos rosarios entre paréntesis blasfemos. Pero, si creen que eso es suficiente, hermanos, no todavía hay más información al respecto. Pues también pide por una señora que se llama Kiara, unida a las Naciones Unidas, que tiene una formación política humanista para la fraternidad humana. También pide por ellos para que sigan en su trabajo de unir a toda la humanidad, a unir a todas las religiones. Entonces, con una simple investigación encontramos ya tres ofensas directas a Dios. Y también le pide a la Virgen María, además de la unión de religiones, por una economía del anticristo, también le pide por los inmigrantes, por los pobres. Aquí hay algo que quiero destacar, hermanos, muchísimo. Recuerdan ustedes que el año pasado se agregaron tres letanías al Rosario de la Virgen Santísima. Bueno, al Rosario del Novo Sordo, el Rosario tradicional sigue intacto, esto hay que aclararlo. Pero el Rosario de los que rezan, los católicos modernos, pues también ya se pide por los migrantes. Y también se le agregó a las oraciones de San José las mismas letanías, también por los migrantes y por los pobres. Es decir, ya enfocadas las oraciones pseudo-católicas en el nuevo orden mundial, en la nueva economía, en que ya no haya fronteras entre las naciones. Entonces, hermanos, esto la verdad es que es una ofensa gravísima. Esto ya no es nada católico, hermanos. Esta es una nueva religión, no tiene nada que ver con el catolicismo. Y quienes recen estas oraciones no son católicos, hermanos. Entonces, ellos ya son protestantes, están unidos a una iglesia protestante que usa el nombre de católica solamente para engañar a los hermanos. Entonces, si ustedes empezaron ya rezando este maratón de Rosarios todo el mes de mayo, interrúmpanlo de inmediato. ¿Qué es lo recomendable? Pues sí, rezar el Rosario, porque sí es el mes de María, pero rezando por el arrepentimiento, hermanos. En ninguna de las intenciones del falso Papa Francisco se llama al arrepentimiento, se llama a creer en el Evangelio, se llama a cambiar. No, hermanos, se pide por motivos que no son nada cristianos, que no tienen que ver con la voluntad de Dios. Entonces, nosotros entonces tenemos que rezar por el arrepentimiento, no sólo de la iglesia Novo Sordo, sino también por nosotros, porque muchas veces nos acusan los hermanos católicos del Novo Sordo que nosotros solamente lo señalamos. No, nosotros hacemos todo el día el Rosario para arrepentimiento y conversión de los pecadores, empezando por nosotros mismos. También pedimos por ustedes, pero por su conversión, fíjense nada más, tenemos que pedir por la conversión de los hermanos católicos para que dejen el protestantismo. En ese grado están ya. Hermanos, estamos en contacto. Hasta un nuevo video. Ave María Purísima, sin pecado concebida.